Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo uno de los videos más pedidos que me han hecho todos ustedes y es una excelente función que podemos utilizar en nuestros dispositivos con iOS 13. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. El video del día de hoy hay algo que les quiero tocar muy importante antes de comenzar y el objetivo de este video es que se le dé buen uso al truco que les voy a comentar porque en verdad es muy bueno pero también siento que pueden darle un uso diferente al cual es el objetivo de este video. ¿De qué trata este video? Básicamente se los voy a resumir y lo que vamos a hacer es poder grabar con la pantalla de nuestro dispositivo completamente apagada y que la cámara siga activada y de esta manera vamos a poder conseguir que nadie se entere de que estamos haciendo determinadas grabaciones por lo mismo de que está apagado. ¿A qué te refieres con un buen uso Mau? A lo que me refiero es que se va a poder utilizar para cuando estemos viendo que alguna persona está tratando de hacer cosas malas o está intentando amenazarnos o está haciendo cualquier tipo de cosas que pueda afectar a ti o a otra persona pero obviamente no puedes dejar que la persona se dé cuenta que está grabando porque de esta manera él sabrá que está documentada y se está metiendo problemas y de esta manera tú puedes tener una evidencia de lo que está haciendo. Así que les repito, el video del día de hoy está orientado para que le den un buen uso y no lo estén aprovechando para otras situaciones que obviamente no son deseadas. Y ahora sí, vamos a comenzar. Otra cosa que les quiero comentar es que probablemente sea compatible con dispositivos como iOS 12, iOS 11, es cuestión de que lo prueben y en la parte de abajo en los comentarios me lo dejen saber. En iOS 13 con cualquier dispositivo lo van a poder hacer sin ningún problema. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a configuración, después nos vamos a ir al apartado de accesibilidad y antes de continuar te quiero recordar que me sigas en mi cuenta de Instagram además de mis otras redes sociales y no olvides activar la campana de notificaciones para que te lleguen los videos antes que nadie. Una vez que les comenté esto, vamos a continuar con la parte del video. Lo que vamos a hacer es irnos a la parte de hasta abajo y vamos a buscar la opción que se llama función rápida. Aquí algo muy importante es que si tú no has seguido los videos que anteriormente les he traído, probablemente no tengas activada ni una de estas opciones. Que es lo que te recomiendo que actives la de filtros de colores o la de Assistive Touch, que es la que tenemos en la parte de hasta arriba. Pero la importante que vamos a activar en esta ocasión es esta que se llama Voice Over. Esta es la más importante, las demás solo son extra pero es muy recomendado que lo tengan activado. Y ahorita van a ver por qué les recomiendo esto. Una vez que hemos hecho esto, ya prácticamente tenemos el 50% del proceso. Esto solamente se hace una vez. Las demás veces ya no vas a tener problema. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a proceder es irnos aquí al apartado de la cámara. Estando aquí en la cámara podemos ver que tenemos ahorita en el modo de foto. Lo vamos a cambiar al modo de video. Y una vez estando aquí, ¿dónde viene el truco? Lo que vamos a hacer es que si tú tienes un dispositivo con Face ID ya sabes que es del iPhone X, XS, iPhone 11, 11 Pro, XS Max, XS... Todos estos dispositivos van a presionar tres veces el botón que tenemos en este costado. Rápidamente lo hacemos. Una, dos y tres. Una vez que lo hemos presionado nos va a mandar este mensaje. Si tú tienes un dispositivo que tiene el botón en la parte de abajo. Por ejemplo, aquí tenemos un iPhone 7 que es este que tenemos aquí. Lo que vas a hacer es presionar tres veces rápidamente el botón de Home que tenemos aquí en la parte de abajo. Y otra cosa que me faltaba comentarles es que la primera vez que ustedes activen esto del Voice Over que tenemos en la parte de abajo probablemente te llegue a mandar un mensaje aquí en tu pantalla. Solamente lo que vas a hacer es seleccionar el botón que te dice OK o Aceptar. No recuerdo qué es lo que te dice exactamente. Solamente lo seleccionas y luego lo tocas dos veces rápidamente para que se aplique el toque. Otra cosa que me faltaba comentarles. Vamos a darle aquí en Canceler y vamos a regresarnos. Lo que tenemos que hacer es verificar que tenemos el volumen abajo completamente que no tengamos nada de volumen. Ahora sí, vamos a regresar a la parte de cámara y volvemos a hacer el proceso. Presionamos tres veces. Y una vez estando aquí, teniendo las opciones, vamos a buscar el que dice Voice Over y lo vamos a presionar. Ahora lo que vamos a hacer es tocar la pantalla una vez y después presionamos dos veces seguidas. Una vez hecho esto, podemos ver que comienza a grabar nuestro dispositivo. Y lo que va a proceder ahora es con nuestros tres dedos tocar tres veces rápidamente. Una, dos, tres. Y como pueden ver aquí, la pantalla queda completamente apagada y vamos a moverlo un poco para que vean cómo se realiza aquí la grabación. Lo movemos de un lado, lo movemos de otro. Y de esta manera nuestro dispositivo va a estar grabando. Si queremos volver a activar la pantalla, solamente tocamos otra vez con los tres dedos tres veces rápidamente. Una, dos, tres. Y podemos ver que la grabación continúa. Ya lo único que queda es tocar la parte de aquí abajo donde tenemos el botón para parar la grabación y luego tocamos dos veces rápido. Una vez hecho esto, ya tenemos la grabación con la pantalla completamente desactivada. Y ya una vez que hemos grabado, lo único que queda es presionar otra vez tres veces el botón. Presionar el botón de encender en caso de dispositivo con Face ID o si tienes Touch ID, lo presionas tres veces rápidamente y vamos a tocar la parte donde dice Voice Over y lo presionamos dos veces para desactivarlo. Una vez hecho esto, si nos vamos aquí a las grabaciones, vamos a poder ver que tenemos aquí la grabación que acabamos de hacer y podemos ver los movimientos que hice yo hace un momento para que se puedan dar cuenta que es el video que acabo de grabar. Y es prácticamente todo por este video. De todas las partes más importantes de este video es ¿tú qué opinas? En la parte de los comentarios déjame saber ¿tú qué opinas sobre este truco? ¿Dónde lo utilizarías? De aquí en la letra ahí te dejo una encuesta para que me la respondas. Tampoco olvides suscribirte en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.